Bueno, los invitados de Kenia Velasquez son francamente. Gracias por estar aquí. Sí, vamos a presentarlos, pues es Edmundo Alvarado, Alejandra Espinosa y Tania González Frusto, que ya es conocida por el público de Zona Franca. Y Alejandra es directora de Cultura en Guanajuato Capital, ¿verdad? Así es. Y bueno, ahora se han unido estos esfuerzos del municipio con artistas que hacen trabajo independiente pues para conmemorar el Día de la Mujer. Platícanos, Alejandra. Pues así es. Muchas gracias por el espacio. Esta es mi primera vez en Zona Franca, entonces estoy muy contenta. Qué bueno. Era justo. Muchas gracias. Muy amable. Pues bueno, es en la búsqueda de proyectos colaborativos que la Dirección de Cultura se acerca a dos amigos que también son galeristas y también fotógrafos para llevar de la mano este proyecto con el objetivo de festejar a la mujer. Queremos hacerlo desde diferentes ámbitos, no queremos hacer algo como muy formal, sino simplemente ir hacia las mujeres que hacen y construyen su cotidiano, en este caso en el Mercado de Hidalgo. Entonces surge este proyecto interesante, también de la mano con los locatarios. No estamos invadiendo un espacio, estamos en una búsqueda de colaboración de proyectos como comenté al principio, donde podamos integrar al ciudadano, pero también al artista, pero también al municipio, y hacer todos juntos un tejido social que nos permita tener una participación a la cultura de diferente manera. ¿Y en qué va a consistir? Digo, eso era muy interesante. Pues es... El mercado de Hidalgo, la gente, los galeristas. Sí, bueno, pues es que es esta primera invitación. Primero empezamos a trabajar con Tania y la idea principal eran las mujeres del mercado. Entonces, a partir de esto... ¿Las señoras que venden, las señoras que compran? Todas, todas. Incluso hasta nosotras mismas, ¿no? Para nosotros que nacimos en Guanajuato, el mercado es un punto de encuentro, pero también es nuestro patrimonio. Entonces, bueno, la mirada que tenemos hacia estas mujeres. Entonces, aquí surge que los amigos fotógrafos y galeristas hagan una propuesta. Entonces, de ahí surge lo que me gustaría que ellos nos platicaran. Pues se acercaron conmigo para la gestión de buscar a estos fotógrafos. Hablé con Tania y al principio yo pensé en todos mis maestros fotógrafos de la ciudad de Guanajuato. Tenemos invitados 11 fotógrafos, quien sería la doctora Arely Vargas, Caro Jaso, doctor Salvador Salas, Alejandro Santoyo, Eugenia Rayas, Sincli Canul, Adrián Dander Guzmán, Josebat Rodríguez, Michael James Wright, Tania González-Frost, y yo también estoy participando, Jorge Edmundo Alvarado. Pues hemos empezado a trabajar con esos fotógrafos y nos hemos acercado con los del mercado. Hay unas señoras ahí que nos han ido caminando al mercado. Esta señora, si la conoces, ella nació en el mercado. Antes de que el segundo piso estuvo como mercado, nomás venían las señoras ambulantes y ahí arriba esa muchacha está desde que ese puesto tomó. Entonces hemos tenido como si estamos acercándonos mucho. Como historia oral. Sí, pues con gente que tiene una historia muy rico con el edificio. Tania, qué callada estás hoy. Es pregunta, es pregunta. Pues muchas gracias por la invitación, porque además de crear con la mirada, con la fotografía, también este tipo de proyectos nos permiten crear con el espacio, crear interactuando con la gente y con los artistas. Entonces, no nada más hay maestros, sino que también hay artistas en activo que invitamos a participar desde su visión personal. El mercado Hidalgo históricamente ha sido siempre un espacio para vender lo que se necesita desde el siglo XIX para funcionar como mercado. Y se hizo con las condiciones de higiene y de arquitectura del porfiriato. Y entonces, esa debe ser su misión siempre. Sin embargo, es... ¿Tú no estás de acuerdo con los que quieren convertirlo en museo? Pues quedó bonito. Qué culpa tiene el pobre mercado. Qué bonito. Aparte, tenemos una visión muy decimonónica de la estética de la arquitectura en México. A mí me apasiona, y muy subjetivamente, el arquitectura del siglo XX, que es muy pesada, que es más para tomar fotos que para evitarla, etc. El mercado, pienso que es un lugar de gran público. Los mercados regionales de todas las ciudades son importantes. Vamos a visitar una ciudad en cualquier parte del mundo y a donde tenemos que visitarla primero para conocer a su gente, conocer las ciudades a su mercado. Los mercados regionales de todo el mundo. Sí. Entonces, esta es una oportunidad de acercar tanto al gran público, que es el público que va a comprar, a visitar al turista, como al artista que es el que está proponiendo o el que está dando una visión, y en este caso las mujeres. Además, va a haber ponencias. Se inaugura el 16 de marzo, ¿verdad? El marzo de las 6. Ajá. Y ahorita que menciono lo de historia oral, habrá ponencia de la maestra de la Marina Lara Mesa, que ha hecho, que trabaja en el laboratorio. Es experta en la laboratorio. Estaría padre invitarla. Es experta dentro del laboratorio de historia oral. Ha hecho entrevistas a los locatarios del mercado. Y entonces, la perspectiva de la mujer creo que debe de ser menos activista y más como para mostrar las expresiones, ¿no? O el lado creativo, creador, trabajador, laboral de las mujeres. Y es en lo que, bueno, nos hemos estado enfocando en la gestión. Tengo además otra gestión en el Museo del Pueblo de una exposición colectiva, de la que se va a hablar más adelante dentro del instituto. Y ahí van, es un programa de luces femeninas con otras 13 fotógrafas. Y es, como les insisto, lo que pueden crear las mujeres o lo que puede aportar tanto de trabajo como de arte, como en la estética, como en muchas expresiones. Y es más que nada una celebración al género, ¿no? Antes que una... Pero también los hombres pueden ir al mercado. Los hombres pueden ir al mercado, me interesa mucho este proyecto porque también hay fotógrafos hombres. No, es así como una visión, como dicen los feministas. O sea, cuando asignas roles, ¿no? Roles, ¿no? La mujer en el mercado, la mujer en el mercado está en todas partes, no solo en el mercado. Exacto, y en el público. Entonces, también hay fotógrafos invitados. Y hay una... Pues que haya un diálogo y una empatía entre espectadores, entre artistas y entre los géneros, finalmente, ¿no? Que entre todos... Bueno, y de eso entonces se van a producir trabajos fotográficos ahí. Va a ser, además, un trabajo análogo, no lo dijo Edmundo, pero él insistió en que fuera desde la cámara análoga, la que ya ahorita casi nadie utiliza. Entonces... Porque ya casi no hay rollos. Ya casi no hay rollos. Ya es muy difícil. Pero, bueno, esta insistencia también nos obliga a escarbar y entre nuestros conocimientos o entre las posibilidades que hay de crear de manera análoga. ¿Y la que hace la cultura o la dirección de cultura? ¿Hace la convocatoria, pero participa de alguna otra manera? Bueno, nosotros llevamos toda la logística e intervenimos también como una curaduría tripartita. Estamos generando los proyectos y hacemos las invitaciones. Lo interesante de este proyecto es que no va a quedar en sólo un mes de exposición. Queremos generar un libro y la manera de que se sigan haciendo proyectos, pero que se queden para que la gente también los pueda llevar. Sí me gustaría comentar que este tipo de proyectos no estamos haciendo una invasión a los espacios. Estamos dialogando con los mismos que lo viven, que lo hacen cada día, para no invadirles sus zonas de vida. ¿Una intervención negociada? Exactamente, es una intervención negociada, pero que también ha tenido muy buen eco. Los locatarios han estado muy bien. ¿Toman fotografías ahí? O sea, experimentan libremente y luego se exhibe ahí también. Le exhibimos y posteriormente tendremos una… ¿Entre los pasillos? No, claro. Bueno, en esta primera vez tenemos la opción de hacerlo por petición de los mismos locatarios, que sea entre las columnas sin que invadan sus productos. Pero también tenemos una propuesta que yo creo que también viene interesante para, no para esta vez, sino para una posterior, hacer las imágenes sobre los techos de los puestos, porque también es un espacio muerto para ellos, pero vivo para nosotros. Sobre todo desde la parte de arriba. Y visto desde arriba, claro. Claro, ¿qué medio? Bueno, pues ¿hasta cuándo estará? Estará un mes. Tenemos un mes solamente porque ellos tienen ya programadas actividades por mes y no podemos invadirles, como comenta su espacio nuevamente, pero sí tendremos una colaboración importante, no solamente con los compañeros fotógrafos, sino que se hablará del proyecto in situ. Los locatarios del mercado ya tienen callo en estas cosas. Acuérdense del tema de la ópera en el Cervantino, ¿no? Acabamos de tener una intervención con el ballet folclórico infantil y fue muy bien recibido para el Día de la Bandera. Muy bonito. Qué bueno, muy, muy bien. Y entonces, ¿fechas todo a partir de…? 16 de marzo a las 18 horas durará un mes y estaremos avisándoles cómo irán las conferencias y las charlas porque no queremos tener todo de una vez, sino darles voz también a quienes nos presten su imagen. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Va a ser un buen experimento. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Vamos a continuar, francamente, porque ya está aquí Carlos María Flores. Muy bien. Bueno, después de una pausa.